A dos días de la aprobación del Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2018, que asciende a 87.922 millones de quetzales, hoy el presidente Jimmy Morales hizo un llamado a los diputados del Congreso de la República a la aprobación de la iniciativa para evitar el recorte de proyectos en educación. La propuesta entregada por el ministro de la cartera del Tesoro, Julio Héctor Estrada, al presidente del organismo legislativo, Oscar Chinchilla, contempla un incremento de 10.591 millones, a decir de Morales, el proyecto de responsabilidad del Estado, por lo que el Congreso debe conocer para alcanzar las obras que se han proyectado. Como le decía, lo que se necesita es tener presupuesto para poder ejecutar todas las obras que se han iniciado el año entrante, fundamentalmente todas las que se han planteado como parte de la reposición de asfalto. Se necesita también el tema de educación. Se recuerdan ustedes que el mismo Congreso fue el que triplicó el tema de la refacción escolar, con lo que nosotros nos sentimos muy alegres de que haya más recursos para eso, pero al mismo tiempo tenemos que tener la fuente de financiamiento para poderlo trabajar y ese tipo de cosas se pudieron practicar ese día. El presidente de Guatemala explicó que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de elaborarlo, analizarlo y remitir el proyecto de presupuesto al Congreso de la República, para que este sea que no rectifique o lo rechace. Asimismo, recordó que el Legislativo fue quien triplicó la refacción escolar, por lo que es importante que se destine los recursos para cumplir con las obligaciones y los compromisos. Para decirlo públicamente y ante los medios, es que efectivamente necesitamos la aprobación del presupuesto. Nosotros creemos que es una responsabilidad del Estado, responsabilidad del Congreso conocerlo, porque puede aprobarlo, improbarlo o modificarlo. Y esa es una responsabilidad constitucional. El Ejecutivo lo que tiene es la responsabilidad de elaborar el presupuesto y de presentarlo ante el Congreso, para que el Congreso haga su trabajo. Nosotros hemos sido muy respetuosos de la institucionalidad y esperamos que ellos hagan su trabajo.